Bienvenidas y bienvenidos a la elaboración de Estatutos Orgánicos Institucionales del curso Generación e Instrumentalización de la Arquitectura Institucional por Servicios. Vamos a diseñar el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de acuerdo a las competencias y los servicios que requiere el ciudadano. También, juntos, vamos a integrar el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos con los procesos y servicios al ciudadano, determinados en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos Institucionales. Además, aplicaremos las políticas y estrategias para la implementación organizacional, generando el aprendizaje para el talento humano y la institución, en beneficio del servicio al ciudadano. Finalmente, analizaremos las leyes, normas, reglamentos vigentes que regulan el diseño del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos. Usted es el líder con la necesidad y motivación de guiar a su institución para servir a los ciudadanos, que ahora son más informados y exigentes frente a los servicios que reciben. También, es evidente que la elaboración del Estatuto Orgánico Institucional no es una tarea fácil y es un proceso de larga duración con resultados organizacionales de transformación que no son medidos inmediatamente. Es decir, existe la fase de adaptación de los servidores y servidores desde su implementación hasta su misma gestión. Ante los puestos, es importante desarrollar en usted habilidades y competencias para que genere instrumentos para la gestión de arquitectura institucional por servicios. Reto más allá de interesante, sí, es necesario para las organizaciones que requieren de un cambio. Éxito le deseo en esta sección final, para que con su liderazgo, en frente a los desafíos de la aplicación de la teoría en la práctica, combinando el fundamento con el análisis en beneficio de su institución y del servicio al ciudadano. Nuestro Estatuto Orgánico Los logros estratégicos se alcanzan a través del conocimiento, experiencia y la acción del cambio, movilizando a través de un coherente diseño hasta el despliegue y evaluación de los objetivos estratégicos de la institución pública, en todo tipo de estructura y nivel. El rol de cada servidor y servidor público debe ir alineado a la gestión, tanto estratégica e institucional, para ello todos debemos desarrollar nuestras capacidades necesarias para dar respuestas acordes al entorno de cambio. Por esto es importante la temática del presente curso, para proactivamente enfrentar las decisiones de la institución y con ello un permanente seguimiento como evaluación de los resultados que involucran el direccionamiento estratégico, objetivos, metas e indicadores, vinculados todos ellos con el talento humano, los procesos, servicios que son determinados en el Estatuto Orgánico de Institucional. La presente sección tiene 10 horas con 11 subtemas. Estos son análisis de la estructura institucional, determinación de atribuciones y responsabilidades de la estructura institucional, relacionamiento de atribuciones y productos con la matriz de competencias institucional, esquematización y desegregación de niveles de gestión, utilización de verbos detonantes en los niveles jerárquicos, determinación de productos y servicios, estructuración del Estatuto Orgánico, políticas para la implementación y gestión de los instrumentos de institucionalidad, además de estrategias para la implementación y gestión de estos instrumentos, también estrategias para la eficiencia de la implementación de estructuras organizacionales y finalmente el control de la implementación de la arquitectura institucional por servicios.